Un sinnúmero de situaciones la gente ha empezado a darse cuenta del gobierno de Daniel Novoa después de la consulta popular. Como es claro, amigos, como ustedes ven, de que al momento de hacer el planteamiento de las preguntas, el pueblo dijo no a las famosas preguntas E, D y E. Bien, y ahora resulta que sus declaraciones manifiestan que no, que él ganó la consulta, que fueron 9 a 2. Perfecto, en la lógica es obvio que él ganó la consulta porque hubieron más preguntas que ganaron a las que perdieron, obviamente. Pero, ¿qué dijo de las otras dos preguntas? ¿Dónde no ganó sobre el empleo, sobre la contratación por horas y por el arbitraje internacional? Que eso no era importante, que esas eran preguntas que obviamente ellos no, que si ganaron, ellos no las consideraban. Pero resulta que ahora, sí, sus ministros y todo el mundo están tratando, cámaras de comercio, la asamblea, todo el mundo está tratando, mejor dicho, el gobierno está tratando de meter como sea y como sea incluir eso en la constitución. Hacer valer esas dos preguntas. ¿Por qué? Si dijo que no tenían importancia. ¿Por qué ahora entonces es para él tan importante esta situación? Entonces hay que tener en cuenta que realmente de trasfondo la realidad era que Novoa necesitaba esto para incrementar así poder en su económico, en su grupo comercial. Y le están presionando por todo lado. Tienes que meter esas leyes, tienes que meter esas leyes como sea antes que se termine tu periodo, porque de lo contrario de ahí no lo vamos a poder. Entonces están tratando de exprimir lo más que pueda el poder a beneficio de ellos, a costa del sacrificio de la gente y del país. Hay un video interesante en el que se está difundido también en redes sociales donde Verónica Arias manifiesta. Daniel Novoa asume que ganó la consulta popular por goleada y ha comenzado su campaña electoral en 2025 en medio de la peor crisis energética de los últimos años. ¿Qué lecciones debería aprender de los resultados de la consulta popular? Y aquí vamos a ver este video, amigos de Verónica Arias, en este espacio. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio Región Network Breaking News. Así es señores, nuevamente Daniel Novoa trata de, mejor dicho, esperemos que haya aprendido la lección, pero lo vemos muy difícil porque al parecer está tratando de meter por donde sea. Incluso yo creo que lo va a poner hasta como decreto de pronto, ¿no? Esta situación, aunque no sé, no sé si realmente legal sería eso, de trabajo por goleada. O sea, parece que, a pesar que él dijo que eso no era importante, ahora sí, ya es importante porque se le está acabando el tiempo a Novoa. Escuchemos las declaraciones de Verónica Arias. Daniel Novoa ha comenzado su campaña por la reelección, pero antes, ¿cuáles son las lecciones que debería aprender de su consulta popular? Rodada de escándalos y atravesada por la peor crisis energética de los últimos años, lo explico a continuación. 1. La gente ya no come cuenta. Daniel Novoa menospreció al electorado ecuatoriano. Agrupó en el mismo bloque de preguntas, tanto las relacionadas con la seguridad, como las que tienen que ver con la contratación por horas y también al arbitraje internacional, con la intención de que todas fueran aprobadas sin dificultades. Nunca imaginó que los votantes ecuatorianos serían capaces de comprender lo perjudicial del arbitraje internacional, donde el Estado casi siempre sale perdiendo, así como la intención de precarizar el trabajo. 2. El culpa de Correa cada vez funciona menos. Aunque Daniel Novoa, al inicio de su mandato, dijo, no soy un antinada, soy un proecuador, los errores de su gestión lo llevaron a aplicar la vieja confiable de sus antecesores. La culpa es de Correa. Invadió la embajada y responsabilizó a Rafael Correa. Los apagones los justificó por un supuesto sabotaje planificado por la revolución ciudadana. Y aunque esas tramas puedan parecer ridículas y todavía despierten el odio en cierta parte de la población, la mayoría simplemente ya no las cree y muestra de ello es que el 11 veces sí no tuvo apoyo mayoritario. 3. Ecuador exige seguridad. Como si se tratara de un partido de fútbol, el gobierno de Daniel Novoa dijo que habían ganado por goleada. Sin duda, una mala lectura de los resultados, pues las preguntas sobre seguridad que tuvieron un apoyo mayoritario debe asumirlas como un compromiso de que se ponga a trabajar de inmediato para resolver la inseguridad que vivimos y que se incrementa cada día. Ecuador no quiere vivir en permanente campaña electoral. No quiere escuchar más pretextos, ni tramas, ni cuentos, sino un verdadero plan de seguridad con resultados concretos, así como el fin de los apagones que en las últimas semanas han causado molestias, así como pérdidas millonarias para emprendimientos, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Y tú? ¿Cómo crees que Daniel Novoa debe asumir los resultados de su consulta popular? Te leo con atención en los comentarios. Así es, amigos. Pérdidas millonarias. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes hasta ahora han visto algún reportaje, han visto algún informe de Coavisa, Teleamazonas o de algún medio aliado a la derecha que está haciendo un sondeo de cuántos millones se está perdiendo en el país por esta situación de los apagones? Yo lo único que sé es que por ahí algún economista dijo de que se estaba perdiendo 20 millones de dólares por cada hora sin energía que tiene el país. ¿Cuántas horas vamos desde que iniciaron los apagones? Esa es la pregunta. No dicen nada. Por menos que esto, ya a los corredistas, la fiscal Salazar, ya les ha puesto tremendos juicios por perjudicar al Estado. Porque ella dice, ni un dólar del Estado debe salir perjudicado. Aquí vamos millones y millones de dólares. Nadie dice nada. Más bien están excusándose y tratando de seguir buscando culpables. Dice que ya no se come cuento. Esa es la realidad. Así lo hemos dicho en otros videos, amigos. Ya el discurso del anticorreísmo poco a poco se va acabando. El famoso la culpa de Correa. Según cómo han ido avanzando. Miren cuántos gobiernos ha tomado para que la gente todavía se mantenga y se vaya debilitando. No es excuso. Vayan ya tres gobiernos. Desde Moreno hasta el actual. Moreno, Lazo y Novoa. Culpa de Correa empezó Moreno. Toda la culpa de Correa. Después Lazo. Y que la culpa de Correa. Y ahora Novoa. Que empezó diciendo, yo no me meto con ninguno. Yo soy así. Yo me gusta el pueblo. Yo no soy ni corregista, ni anticorregista. Listo. Y ahora, ¿qué pasa? No lo dice él directamente. Pero le manda siempre a sus ministros. Es que fueron los corregistas. Incluso como ustedes vieron al secretario de comunicación, le preguntaron en la posta. ¿Usted cree que el grupo de corregistas y los corregistas fueron los que han causado esta situación? Sí. Yo lo creo. Entonces seguimos en esta situación. ¿Dónde queda el gobierno de Guillermo Lazo y de Moreno? O sea, esos gobiernos no existieron porque son de derecha y porque tenemos que agarrarnos a donde correa. Porque no podemos acusar a los nuestros, ¿no? Esa es la idea siempre de ellos. Entonces, amigos, esta es la realidad. Así es también. Y perdió las dos preguntas específicas donde afectaban directamente a la población en la cuestión laboral. Si hubiera tenido un apoyo arrasador, hubiera ganado en todas. Y hubiera ganado, si ven, el pueblo me apoya a mí en todo. Pero el pueblo no se creyó sus mentiras. Porque por más que dijeron, no, que esto no afecta, que sí, que vas a ganar 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares, 4 dólares. Vas a salir como con miles de dólares de sueldo al final del mes. O sea, todo era una mentira. La gente no se tragó ese cuento. Porque recordemos, la ministra de Trabajo salió a decir que sí, primero 2 dólares, después 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares por hora. La Inestrosa también ahí, recuerden ahí, casi hasta lo pega a tandazo ahí porque decía, no, es que la situación es así. Y así un montón de pauteros también que eran, también rompiéndose las vestiduras ahí. Ah, no, es que va a ganar más el pueblo. El pueblo no se creyó la mentira. No sirvió nada ese dinerito que invirtió para la consulta de Daniel Novoa. Dinero del pueblo, de paso. Entonces, ahora está desesperado que no sabe por dónde meter su ley, la que dice que no importaba la ley de contrato por horas. ¿Por qué es tan importante? Porque es bueno para ellos, para solo el sector privado. Pero va a precarizar el empleo. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima. Y no se olviden de suscribirse.